Me ha dado el amigo una vez más con ustedes Perdonadme por la duración del vídeo, pero es que se me había acabado la batería y tenían que cambiarla El caballo está bien hecho, es para allá Pero si me he cruzado aquí, ahora me mando otra vez para allá ¿Dónde me están mandando, hombre? Vaya, detrás de esa montaña Se ve ese popping, esa formación de texturas, ¿no? Se va formando en la vegetación a medida que llegamos Bueno, qué vamos a hacer, es lo que hay Yo no le pongo a eso muchos pelos, es tampoco una cosa que me preocupe mucho El detrás de los cascos está muy interesante, como podéis ver Ya lo he comentado antes en otro vídeo El cielo se mueve, bueno, está bien Este colozo va a estar ahí detrás He descubierto que si estás aquí puedes guardar manualmente Por lo cual está bien ¿Vale? Por ejemplo, si tienes que dejar, pues supongo que te dejará ahí Aunque también guarda manualmente, automáticamente ¿Es un juego este para todo el mundo? Pues a lo mejor no Para que le guste los juegos de acción y eso, pues no va a ser un juego para ellos Este colozo creo que en su día también acabé con él Y te metes aquí en un valle Y está aquí bajo tierra, creo A ver, ahí habíamos visto un animal que había salido por ahí Y creo que sí que salió un animal Bueno Es un juego atípico, este Shadow of the Colossus es un juego atípico Y por eso vale bastante, ¿no? Es un juego atípico A ver, a ver, a ver, a ver Es que no sé si hay que bajar el caballo porque no Con el caballo no puedo voy aquí A ver si aquí había algo que Que explorar, a ver Como he visto aquí estas luces de aguillas verdes Bueno, bueno Si, esto me acuerdo yo que había aquí una meseta Este era un lago La verdad que el diseño es muy bueno, ¿eh? Derrocha mucha imaginación Nos ha marcado esa especie de escalinata Eso, ¿qué? Eso es un tema de la cámara, eso no es mío Aquí nos ha marcado Que tenemos que ir A ver, a ver El caballo cuesta manejarlo un poquito, ¿eh? Aquí parece que nos mete que tenemos que irnos por aquí ¿Este nada? No sé si nada o no nada Para, para Vamos a ver si nada Si, nada, 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 un poco raro, ¿no? No, no, nada, no nada muy bien este, ¿eh? Hace una cosa rara Abraza, no, nada Abraza, no, nada, desde luego Pero bueno, nada Vamos a subir por aquí ¿Se ve mojado? Pues no me acuerdo No sé si se ve mojado Parece que sí un poquito Nos marca aquí, ¿no? Vale, no sé Vamos a subir por aquí Que yo creo que había que subir Las nubes se mueven aquí Para mí es fundamental que se muevan las nubes, ¿eh? Los cielos estáticos tipo Call of Duty No me van nada Vale, sí, por aquí había que subir Ay, cada coloso Es una... Es un... Hay que partir de una manera distinta Vale, a ver Pero no pegarme, ¿no? Porque si no, voy a caer aquí Ahora, pues yo creo que salta pa'lante Y darle a R2 Muy bien, eso está muy bien Y ahora hay que venirse por aquí Y saltar para allá A ver, tú no saltas pa' acá A ver ¿Eh? No Uy, 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 uy Sube, anda Ahí está, muy bien Vale, ya hemos subido aquí ¿Eh? Y ahora, pues, a ver Hace un poquito viento Ahora tenemos que buscar la manera de subir aquí Arriba, ¿no? Tendrá que tener un roto esto por algún lado Bueno, hay unas caderas Y en esta plataforma se producirá el combate eso No pasa nada, menos pasa nada Ahora saldrá el coloso Es eso que está ahí, ¿no? Ahí eso es Ya se está despertando Están como descargados, ¿no? Colosos de piedra Tienen pelitos Que por ahí no subimos nosotros Pues éste Tiene un cacho de De espalda que no vea Y se ve que tiene más malas ideas que los otros, ¿eh? Bueno Si vemos de pronto Se ve más Más chusqueto que los otros Bueno, éste me parece a mí Uy, cuidado, cuidado Que cuando me meto mis vasos Son lentos, pero... No son lentos ¿Te das cuenta de la maniobra que hace? Yo creo que hay que coger Y esperar que lance las patas estas Cuidado, cuidado Que nos ha metido mis vasos ahí Hay que subir por las patas, ¿eh? Nos hemos agarrado La verdad A ver... Me voy a caer, creo, ¿eh? Me voy a caer, ¿eh? Me voy a caer el suelo de la mañana, ¿eh? Fuerte más complicada, ¿eh? Bastante más complicada Ya no había quedado leche Nooo Me han quitado un poco de vida, ¿no? Me he hecho Dice que esto muestra los puntos vitales El coloso, que lo vea yo, ¿eh? Lo muestro, ¿eh? Sí, ahí arriba hay uno Detrás de... Cuidado, 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 cuidado Que nos aplasta, hombre Que nos aplasta Cuidado con este, que nos aplasta, ¿eh? Que este se la jasta peor que luego, ¿eh? Antes la volteé, venga A ver... Vamos a pegarle con la espada O sea... ¿Me voy a pegarle con la espada? Nuevemente... Es que tengo un carnaño no... No... Pues esto está complicado, ¿eh? No, no, no... Hay que tocarle un poco aquí, ¿no? Ahí, ahí, ahí hemos descubierto el punto, ese es el punto vital, en la cabeza tiene miedo. Cuidado, que no me ha dado. Por tanto, parece romper, que se le va a partir, me va a partir a mí, ante la mía, ante la parte de la derecha. En la cabeza tiene otro punto que tenia, eso. Para que se rompa el más duro de él. Ah, se le ha partido, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, se le ha partido la mía. ¿Pero me ha matado? No, no. Vale, se le ha partido ahí. Vale, vale. Le llevaban las manos, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Es una música épica, épica. Que si le voy a subir. No, marracho. Uf, qué dificultad, ¿no? No te suelte. Vean, vean. Le llevamos que subiera al cuerpo. Y aquí vamos recuperando Vamos, vamos, que te va a caer, que te va a caer Vamos a subir la cabeza, vamos a darle por la cabeza Qué dificultad, ¿no? Claro, es que esto está impresionante, ¿eh? Subí aquí al coloso ¡Vámonos! ¡Ay! Y cuando sabía que estoy arriba, se sacude, es sinvergüenza ¡Venga, hombre! Venga, que el tío ahí viene a agarrar los pelicos ¡No me deje, no me deje, no me deje! Tenemos el marra ¡Uy, uy, se me va a tirar! ¡Uy, se me va a coger con la mano! ¡Venga, hombre! ¡Que no me deje, niño! ¡No me deje! ¡Venga, no me deje! Vamos a coger, se nos va a acabar Nos ve, nos ve, nos ve Este no, este es más difícil que el otro, ¿eh? El otro, ¿eh? ¡Venga, vea, vea! ¡Venga, vea, vea! ¡Venga, vea, vea! ¡Venga, vea! ¡Hasta que no se ponga negro! No, no está... Ya que estamos aquí vamos al del medio Esto va a caer aquí detrás Porque no hay nada Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. al extremo, ve, ve, mete hacia abajo, no, hay que ir hacia el centro, si no, este no tenga golpes largos, ve, 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 hay que ver que tenía ya que estaba arriba y era fácil, no era difícil subir la cabeza y voy y me caí, que tira perspectiva, venga, que estoy aquí en el centro, en el borde aquí no tenga este lente, no levanta el tío, si, el sable de piedras, a ver si aquí quiere el, va, ahora si, ahora si, cuidado, cuidado, vamos, vamos, que no nos subimos, vamos, 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 chaval, ahora, ahora, vale, vale, estamos bien, estamos bien, este es bonito para el lado, que no nos subimos, ahora cuando nos pongamos en el horizontal, que nos pones, subimos, vamos, vamos, vamos allá, chaval, ahora cojadas, vamos, uy, para acá, venga, vamos subiendo hasta aquí, no sé, es barbaridad, venga, vamos subiendo ya hasta aquí, espera, 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 nos caemos otra vez, no, no, se cae, se cae, se cae, se cae, no, no, se cae, se cae, se cae, se cae, que barbaridad, sube ya por aquí es difícil no para moverse como suelta el reloj venga hambre chiquillo a la caída ha costado ha costado subir hasta la cabeza pero bueno tiene dos puntos normalmente están teniendo dos puntos vitales esa tiene su estrategia que era esperar que cayera la espada al suelo y subir por la espada por la espada y el primero era más básico se veía el punto vital en el talón y bueno cuando bajaba en el talón caía y subía y solo tenía un punto vital el segundo había que disparar la pezuña cuando levantaba la pata para pisarnos por debajo punto vital cuando se ilumina y el tercero pues esto que hemos comentado con lo cual todos los colosos tienen su estrategia bueno más o menos llevamos una orilla de juego una orilla larga y hemos acabado con tres colosos son 16 son bastantes con lo cual bueno pues es que la gente dice es que los huevos este huevo dura muy poco siempre todo el mundo dura muy poco a mí me duran mal los huevos alguien dice este huevo se acaba en 4 horas en 5 horas a mí me dura 8 no sé se le llama estorpe o que me gusta hacer las cosas con tranquilidad la verdad disfruta un poquito del paisaje de lo que hay este huevo también tiene algo de de coleccionable son esas alegrías que hay ahí creo yo creo que por aquí se van con estas cositas y hay que buscarlas claro aunque no me están haciendo demasiada gracia lo que es la exploración lo veo un poco tosco en el movimiento del caballo la verdad se tenía que haber manejado con el destino analógico izquierdo y no se maneja así hay que darle izquierda derecha y el triángulo para que el caballo vaya al trote o al galope en función de cuántas veces expoleemos el caballo y si de la cierta se parte realmente gigante pero no temible bueno vale bueno pues yo creo que de momento el juego bastante bien muy original en su día cuando salió no ha salido otro juego parecido ya sabéis tenéis Slash Guardian que también es un juego no similar yo creo que es del Tinico este es del Tinico es un juego que que está curioso también y y el y el y el y el Ico que salió una remasterizada junto al Chavos de Colossus en un único disco es curioso porque el 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 Chavos de Colossus y el Ico creo que salieron en un disco para Playstation 3 eso si está bien una remasterización con dos juegos ahora no ahora sacan uno normalmente son un poco escasos en contenido pero bueno este juego merece yo creo que merece mucho la pena a ver hombre donde baje creo que merece mucho la pena y es un juego muy interesante muy revisitable y sobre todo para aquellos que no lo hayan disfrutado en su momento un imprescindible aunque ya veis que tiene un ritmo pausado que tú lo marcas que no hay combates por por la pradera solamente vas a encontrar Colossus y acabas con él es muy intimista creo que es un juego muy intimista y y me gusta me gusta el juego para relajarte un poquito ver paisaje hacer unas fotitos lo que tú quieras yo lo veo bien a ver a ver a ver nuestro caballo ¿por dónde andas? no sé si se pone al lado le hace algo la pericia le hace algo no creo no sé o si tiene una lo está mirando el animal viene se acerca nos huele le sacude un poquillo pero nuestro protagonista no le hace nada no está montando y bueno vamos a grabar hasta que se acabe el vídeo y espero que os hayan gustado estos gameplay juego yo creo que es muy recomendable para mí es un descubrimiento porque como digo en su día creo que hice 3-4 Colossus máximo con lo cual el juego lo tengo prácticamente sin jugar o sea yo esto no sé no sé cómo va ni cómo acaba y para mí va a ser un juego muy interesante vamos por aquí vamos a ir un poquito al trote y bueno pues nada espero que os gusten los gameplays como digo y no os voy a subir más gameplays porque creo que lo que tenéis que hacer es jugar a ustedes ya veis que como hemos acabado un coloso ahora aparece ese apéndice de la izquierda un poquito más grande el de agarre me refiero se ve más grande vamos a rezar para que nos den aquí otra vez la energía a completo y aquí creo que lo voy a dejar no he visto saltar por ahí igual no me he fijado bien qué bueno rezar en todos los altares bueno pues aquí lo vamos a dejar aquí junto a Aro al caballo y bueno un juego muy bonito una bella factura técnica muy cuidado ha recibido una pequeña actualización con lo cual el juego viene bien completo y bueno quizás si la gente se quejara un poquito más en cuanto al control pues podrían cambiar algo pero yo creo que no que tiene su encanto que tenga este control así de antaño porque además le mete un poquito más de dificultad y eso hace que el juego te dure un poquito más y después podéis subir también al modo difícil con lo cual pues hacer revisitable el juego por segunda vez así que bueno espero que os haya gustado los gameplays que os he subido y bueno ya cuando lo termine pasaré el análisis final pero que será muy parecido a lo que estoy diciendo un juego muy recomendable bueno pues un abrazo amigos espero que os hayan gustado esta serie de vídeos de Shadows of Colossus que es un juego además de rabiosa actualidad un abrazo y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo